Días de calor en la zona centro-sur del país. Día de máxima alerta por la propagación del fuego por incendios forestales. Existen más de 13 focos activos desde O'Higgins a los lagos. El más grave en la región de la Araucanía, en las comunas de Los Sauces y Angol, el cual hasta el mediodía de este domingo sumaba más de 9.000 hectáreas consumidas por el fuego. Las condiciones de alto viento y calor hacen más complejo el combate de las llamas por parte de los brigadistas forestales. El fenómeno más complejo son las olas de calor que se prolongan por 3, 4, 5, 6 días. Y esta zona esperamos una condición así. De manera que el combate va a ser un combate difícil, arduo, que les toca a la brigada. ¿Qué estamos haciendo? Todos los días se hace una aplicación en la mañana. Se junta el COE y el Comité de Programación de la Actividad Siguiente. Y ahí se organizan recursos aéreos terrestres. Más de 15 aeronaves combaten el incendio. Incluso el recién integrado a CONAF, Hércules C-130. El fuego ha arrasado en su mayoría con plantaciones de pino y eucaliptus. Pero también las llamas amenazan con llegar a viviendas en los sectores rurales. Muchos evalúan evacuar sus hogares. Y con mi papá amanecimos en vela. Toda la noche estaban despiertos ahí, mirando por si acaso todo. ¿Están listos para evacuar en el caso de que...? Sí, tenemos todo guardado la ropa adentro. Por si acaso en el caso de que tengamos que sacar las cosas o avance demasiado rápido el fuego. Ahí estamos preparados para evacuarnos. El alcalde de la comuna de Los Sauces dice contar con información de que los focos fueron iniciados intencionalmente. E incluso reportes de disparos en estos lugares. En el día de ayer fueron atacados por disparos nuestros bomberos. Y hoy día también estaban disparando. O sea, la gente que pasa le disparan. Entonces es algo intencional. En la región de Eñuble, la comuna de Quillón, plantaciones forestales también se han visto afectadas. Superando las mil hectáreas quemadas. Cabañas y casas están siendo humedecidas preventivamente por sus propios moradores. Mantuvimos en todo momento a disposición el sistema de alerta de emergencia, el SAE, para utilizarlo en los lugares donde se hubiera requerido procesos de evacuación. No obstante, para no generar un alertamiento a la zona completa, se fue sectorizando a través del sector social de la municipalidad. Y trabajando puntualmente con cada una de las familias que tenían cercano a la vivienda del fuego. Puerto Montt también se vio afectada por los incendios. 14 hectáreas quemadas en el sector de Alerce comprometieron viviendas en un área urbana. El trabajo de bomberos fue fundamental para evitar que éstas se quemaran. Peligro inminente hacia el sector de las viviendas. En algún minuto tuvimos el fuego a dos metros. Lo cual nos complicó bastante porque había un volumen de fuego muy fuerte. Gracias a las maniobras de extinción y al trabajo de mi hombre y mujeres, no se logró quemar ninguna propiedad. Las altas temperaturas se mantendrán por varios días en la zona centro-sur del país. El llamado es a extremar las medidas de prevención. El 99% de los incendios son originados por el hombre.